Me han pedido que fabrique mi propio cóctel. Como os podéis imaginar, será un cóctel muy especial, porque se llama La Póxima del Glamour, en el cual lleva unos taconazos, un poquito de rímel con colágeno para variar, y un buen fondo de maquillaje y, como no, una chispita de amor. Este cóctel se lo dedico en especial a Navira y a Cristina y a todas las candidatas a Reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria.